Muy buenos días, me tocó volver a grabarles chicas, me llegó otro paquetito de Temu, ya lo había grabado, pero no me gustó como se miraba la toma del video, la grabé como que muy a prisa, entonces ahora voy a volver a grabarles pues lo que todavía tengo por aquí en mi bolsa para estérselos mostrando y si son gustosos de encargar lo que viene por aquí. Pues ya saben, para quien no me conoce, me presento para el que sea nuevo en mi canal, el que haya llegado por equivocación, por error, el que decidió darle click a este video, me presento, mi nombre es Gabriela, mi canal se llama The Gaby Con Amor y para mí es un placer hacerles este tipo de videitos y pues nada, voy a mostrarles lo que me estuvo llegando este fin de semana, día domingo a mi casa de la compañía de Temu, una colaboración más para con ellos. Estas chicas es un cepillo para lavar el baño, venía desarmado, venía en partecitas, aquí está, venía así. Les voy a mostrar por aquí en la esquinita, como fue que lo estuve abriendo cuando grabé la primera vez este videito. Entonces, tiene las cerdas bien suaves, la verdad, sí me gustó y el palito también se agranda un poquito más, el bracito para, nos lo vamos a apoyar para lavarlo, viene así. Miren, esta es su presentación, ahí está. Y este es un cajoncito que tiene, tipo cajón, para cuando está escurriendo nuestro tropeador, por ahí tiene unas perforaciones, el agüita se va a filtrar a este lado y ya de aquí nada más lo vacías a la letrina. Este nos estuvo llegando de Temu, le gustó mucho a mi esposo, entonces nos estuvimos pidiendo. También nos estuvo llegando esta rasuradora vintage, que por cierto no está. Es que son cosas que ya habíamos estado abriendo, chicas, pero les digo que les estoy grabando una vez más las cositas porque no me gustó la calidad de como se había grabado el video. Más bien mis pelos, andaba toda greñuda por ahí, van a ver. Es una, dice que es una rasuradora vintage, es en color dorado, viene así, miren, miren qué bonita está. Está bien exquisita, está bien manualita, incluye su cepillito para limpiarla después de su uso e incluye su pequeño cargador. Se me hace muy, muy frágil, la verdad. Se me hace muy frágil, pero mi esposo ya tiene por ahí otros cargadores que son iguales que esos de mejor calidad y pues ya con eso vamos a estarlos reemplazando. Y tiene cuatro, una, dos, tres, cuatro peinetitas. Inicia desde el, empieza desde el 1.5, es esta, y luego es 2 milímetros, 3 milímetros y 4 milímetros. Tiene cuatro peinetitas, tiene mucha fuerza la verdad, aquí tiene su, listo para el encendido. Apaga los fijones por favor. Miren, ahí está encendido, ahí pueden escuchar, ahí está, ya encendida. Tiene mucha fuerza, yo pensaba que no iba a servir la verdad, porque la compramos y estaba a un precio muy, muy económico. Uy, se arriba en dos. Pero sí, sí viene muy buena. Entonces, consta de cuatro peinetas. Incluye, ya les dije, su cepillito y su pequeño cable de UCB para recargarla. Ya que no usa baterías, sino que es recargable la rasuradora, esta miniatura. También me estuvo llegando esta bolsita, la había dejado al fondo de la bolsa, porque no recordaba que la había pedido. Miren, estuve pidiendo esta. Es una bandejita de madera, dice que es como de bambú, de bambú. Estaba también por allí, la encontré y la encargué para poner mis frascos dispensadores de jabón de la cocina. Que se vea más bonito. Entonces, ya van esos tres artículos. Otra cosa que me llegó fue un set de tres fundas para el iPhone 13 Pro Max de mi hija Giselle. También aquí les voy a dejar un videíto de cuando las estuve sacando para mostrárselas. Porque pues les digo que este es un video vuelto a grabar otra vez. Porque pues ya habíamos hecho la toma. Esta cajita que también me estuvo llegando, un poco maltratada o mucho maltratada. Son estos organizadores para champú. Hoy los encargué en plástico. Es un plástico duro, pero a la vez es flexible. No es como que un duro rígido, como para que se vaya a quebrar muy pronto. Los voy a estar poniendo el día de hoy en mi baño. Voy a hacer el cambio de los que tengo. Se parece que van más esos con la nueva regalera que estuvimos comprando. Y ya les mostró por allí un videíto, les estuve dejando. Si no lo han visto, pues ahí se los voy a anclar para que vayan y los vean. Esa diferencia del que ya tenemos en la pared, este es diferente. Este incluye como unos pequeños tornillitos. Miren. Tiene sus tuerquitas, las quitas. Ay, Dios mío, se cayó. Y va incrustado aquí. Déjenme quito el otro. Para poderles mostrar bien. Miren. También son con pegamento. No tienes que perforar por ahí tu baño. Menos nosotros que no es nuestra casa. Miren. Entra así, con este va pegado a la pared. Y acá adentro salen los rabitos del tornillo. Y ya nada más, pues uno ya nada más lo pone por aquí para que se ajuste. No sé si vamos a hacer, no creo que tengamos que apretarlo como con una llave. Yo creo que con la mano es más que suficiente. Entonces ya una vez puestos los tornillitos, pues ya nada más queda como quitar el plástico, quitar la mica esta protectora del pegamento y ya nada más adherirlos por ahí a tu rincón. Estos me gustaron porque miren, estos incluyen unos botoncitos aquí para colgar el, para colgar como el estropajo o el cepillo para la espalda. Y en los que tengo, no, yo tengo, yo tuve que incluir uno de los ganchitos que compré para las toallas. Me habían sobrado dos y por ahí los estuve poniendo para colgar los estropajos y que no estuvieran como que aquí encima para colgar los estropajos. Y pues este ya los incluye. También tuvieron un precio muy económico y pues son dos. Es el par, entonces pues por aquí están. Ya más tarde voy a pasar a estar los instalando. Y pues es esto. Me llegó también otro, otro set igual de organizadores para champú. Pero ayer se los estuvo llevando mi hija Saray para su casa porque también va a hacerle un cambio allá a su baño. Tan pronto ella me los muestra. Aquí también les voy a dejar el, el juego que ella se llevó y cuando ella me muestre su mejora que hizo en su baño, pues yo con todo gusto los voy a compartir para que ustedes vean que todo lo que compramos ahí en, en Temu, todo es muy servible y sale hasta ahorita todo me ha gustado porque ha salido de muy, muy buena calidad. Entonces esos son los productos. Eran dos juegos, unos de alambrito y estos son dos. Mi bandejita es el tercer producto. La depiladora es el cuarto producto. Las fundas era un quinto producto. Y este pues es un sexto producto. Creo que es todo lo que estuve pidiendo. Creo que sí. Nada más eran esos productos los que estuve pidiendo. No recuerdo que haya ordenado algo más. Pero si no fuera así, pues igual con gusto se los dejo por aquí para que ustedes los vean. Entonces les voy a anexar código de descuento para que lo usen cuando ustedes gusten. Si es tu primera vez comprando en Temu, se te da un 30% de descuento y una cuponera hasta de $1,500 pesos. Entonces anímate a comprar en Temu porque todo sirve y sirve muy bien. Te voy a dejar mi código de descuento. Te voy a dejar el link para que descargues la aplicación si no la tienes aún en tu teléfono. Te voy a dejar el código de descuento, el link para la aplicación. Te voy a dejar el link de estos productos. Y puedes ir a mi canal y ahí abajo vas a encontrar otras muchas compras de las colaboraciones que he estado realizando con Temu. De que ya son muchos meses gracias a Dios y no hemos dejado de trabajar con ellos. Y son cada pedido son completas que vamos haciendo. Entonces sin más, te recuerdo que si pasases por aquí, me regales un like, un bonito comentario, que te suscribas. Pícale la campanita para que te suscribas y estés al pendiente de mis nuevas compras o colaboraciones con Temu. Y pues que mi familia vaya creciendo, mi familia cibernética que es de esta plataforma, siga creciendo cada día un poquito más. Entonces me despido de ti, pero no sin antes decirte que mi Dios nos bendiga y que si él es bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.